Desde siempre quise ser profesor, creo que la educación a mí me salvó. Mi mamá siempre decía, mi hijo tiene que ser maestro, mi hijo va a ser maestro. Fue como todo reto a lo desconocido, uno dice, ¿será que podré o no podré? Esos obstáculos hay que asumirlos, respetarlos, aprender de ellos y cambiarlos y transformarlos en algo positivo. Yo me propongo ser un maestro, ser recordado como alguien que impactó mucho. Deseo ser recordado como un maestro de calidad, que cada vez que orientar los ramos diga, gracias a él, yo soy doctor, yo soy maestro.